La 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 Paloquina o invita a bailar Tu compadre mi chonga huar Por eso este ritmo sabroso lo pueden bailar Sonando los güeros de Pará Pa' gozar mi chonga huar Las antiguanas no saben bailar Las mexicanas no saben gozar Si todas las jarajenas no pueden bailar Sonando los güeros de vera Pa' gozar mi chonga huar Pa' palomía lo invita a bailar Todo el mundo está contento Quiere gozar prostito Vuela la bomba y baila Pa' palomía lo invita a bailar El mundo está lo gozando Que son el pal en la ruma Y vamos a bailar Pa' palomía lo invita a bailar Pa' palomía lo invita a bailar Si la ley Si la ley Pa' palomía lo invita a bailar Pa' palomía lo invita a bailar Dice que bebe ahora con la palomía se va a gozar Pa' palomía lo invita a bailar El que Ponce está contento, quiere más en la tumba, que no, 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 no la panera La palos mía lo invita a bailar Vuela, vuela, que está acabando, vamos pa' monte a cosar, saposo paloma La palos mía lo invita a bailar